Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el Huawei P9? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para hacer el proceso de captura de pantalla en realidad hay tres métodos ¿Cuál es el primero? Uno que no es tan conocido en los Huawei Que es con el nudillo, va a ser de esta manera Ahí tenemos la captura Ese es el primer método El otro método consiste básicamente en control de volumen abajo y el de encendido, entonces los dos a la vez El otro método consiste en dar a cam y acá la opción de captura Entonces ahí la toma sin ningún tipo de problema Y toda esa información va a quedar en la parte de galería Entonces acá en galería va a encontrar las diferentes capturas Estas capturas adicionales a eso se pueden compartir en las diferentes aplicaciones Ya sea Whatsapp, Facebook, correo, bueno lo que sea Y también se puede hacer un tipo de edición Acá yo les puedo recortar Hacer filtros, modificaciones, lo que yo quiera Espero que este video tutorial les haya gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal Únicamente no haré manito arriba Para que Youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones Chao, hasta una próxima